Esto es un poco de... Algo sobre Super Mario 64 animado Speedrun Es más, no hago transición, la pongo automáticamente a la verga Terminal Montage Por cierto, lo voy a decir aquí Gente de un poco de Freddy Dejen de pedirme videos, cabrón Que no hago caso a los comentarios de un poco de Freddy Esto me lo canjean en directo Me lo canjean en Twitch con puntos para reaccionar No porque me digan ¡Eh, Freddy! ¡Vete otra cosa de algo de Super Mario! ¡No, güey! Me lo tienen que canjear porque no es un caos Ese canal solo resumo mi mierda de Twitch Solo resumo toda la mierda que no resumo el canal principal Ahí está, güey No es para otra cosa Ese canal es basura ¡Es un canal basura! Y gracias a las... ¿Cuántas personas han suscrito sin un poco de Freddy? Así que gracias a las 16.400 personas que se han suscrito a un poco de Freddy Bueno, a ver Vengan su Twitch, sí Ah, me dijeron que le pusieron subtítulos A ver ¡Oh, está muy chiquita la letra, güey! Vale, carta, pide, maravilla Bueno, da igual Un momento, speedrun ¡El Yahoo! ¡Me encanta! ¡No, no, no, no! ¡A ver, dale, dale! ¡Lol! ¡Y ahí va! ¡Dios mío, la cantidad de bugs que tiene este juego, güey! ¡Ah, ese bug está muy bueno! ¡El de cosita! ¡Dios! Eso sí, eso fue rápido No hace falta porque eso es para salir volando, literalmente Es todo roto Y el juego Ese creo que es el bug más conocido de todos No va alerta de follow No pongo alertas de follow Porque luego cuando llegan bots Es todo el rato la alerta de follow ¡Yahoo! Tengo que salir de aquí Y se ponen así las maletas Momento, señor pelo reference Gracias por jugar mi juego Me dijeron Que no me salte las finales Porque parece que hay algo Eso me dijeron Vale, si hay algo Me lo dijeron la otra vez que no me lo saltara Porque bueno, que me perdí la parte del final ¿Era una mongos? ¿O me perdí? ¿Era una mongos eso? Ah, recién le vio la cara de pingüino Tiene dos puntitos No había visto los dos puntitos Uy, parece una mongos ¿O soy yo? El idiota Que lo acaba de confundir con una mongos ¿Sabes? Si le quita los puntitos Es una mongos Joder Yo pensaba que era una referencia Yo lo siento Lo siento mucho No, no fue intencional Ahora van los comentarios ¿Cómo? No vas a saber Ya me lo veo venir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!